Necesitamos a Fanny Berzer, psicoterapeuta, autora de varios libros. Y en esta ocasión vamos a hablar del que publicó sobre hermanos. Hola Fanny, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Un vínculo muy importante de mantener. ¿Qué podemos esperar de este libro? Te comento que una de las causas que me llevó a escribir sobre hermanos es que no hay libro sobre los hermanos. Es un vínculo muy importante. ¿Y sabés cómo empecé a investigar el libro de los hermanos? Me llega un chico, que por supuesto era hermano de, pero yo no sabía. Y bueno, empezó a contar sus vivencias con sus padres, con las vicisitudes que pasó la familia. Se cierra el ciclo y bueno, Montevideo es chico, el Uruguay es chico. Al poco tiempo llega el hermano, pero por otras vías. Y cuenta lo mismo con otras vivencias. Es increíble. Yo reconocí que era hermano de fulano. Yo digo, pensar el mismo hecho objetivo en cómo la persona lo vivencia, lo experimenta tan subjetivamente, ergo tan distinto. Lo que estás diciendo es tal cual. Uno que tiene hermanos cuenta, narra cosas del pasado y son totalmente distintas. Fanny, ¿las relaciones vinculares entre hermanos pueden llegar a generar una patología? Bueno, en realidad sí, pero en realidad empieza todo de arriba. Porque ¿qué sucede? Mirá, yo te voy a explicar esto. Cada vínculo es único y repetible, porque está lo que trae el padre, lo que trae el hijo y el momento histórico familiar. Entonces no hay un vínculo igual. Cada vínculo es exclusivo. El otro, el hermano o la hermana observa. Y muchas veces los chicos se sienten rechazados, pero no son rechazados. Porque ¿sabés qué manía hijos predilectos? ¿Sabés cuál es el hijo predilecto? El hijo que tiene lo que se dice onda o química con la madre. Afinidad. Afinidad. Y el otro lo observa y se siente rechazado, yo no valgo nada. Entonces puede traer consecuencias negativas en la autoestima. Cuando hay un hijo predilecto y el otro observa y se siente disminuido y a veces se siente tan mal que para llamar la atención recurre a mecanismos que no le sirven. También hay un tema que es diferente. No es igual ser el primer hijo con la responsabilidad de ser el más pequeño o ser el del medio, ¿no? Claro, pero más que el lugar de la familia, hay libros de los años 50 que decían que el lugar de nacimiento era importante. Es más el vínculo que se establece entre los padres y cada hermano en particular y como el otro observa. En los hermanos a veces se ven las etiquetas. Uno es inteligente, el otro es fatal. Esa competencia por ocupar un lugar. Sí, sí, sí. Porque como cada vínculo es distinto, porque cada chico es distinto, entonces hay etiquetas. Este es el fatal, este es el inteligente. Fanny, ¿este es un libro para padres o para hermanos? ¿Para padres? Muy buena pregunta. Es para padres que están criando hermanos a la vez, para que vean y que acepten que hay hijos predilectos, hay hijos idealizados, que después te explico qué es, y para adultos, para sanar los vínculos con los hermanos. O sea, este libro lo pueden leer también hijos adultos que no tienen hijos porque van a entender cómo el vínculo con el hermano le está ayudando en el aquí y ahora. Y hay una diferencia entre hijo idealizado y preferido. Preferido es el que hay afinidad. Pero tú, como mamá, como papá, lo ves real. En cambio, el idealizado es un tema de la madre o del padre donde ves solo lo bueno y niega los aspectos negativos. Y de ese lugar es muy difícil educar un hijo idealizado. Puede ser un hijo predilecto y, como tú decías, un hijo en donde hay proyectos. Y esas proyecciones de los padres a veces nos hacen que no veamos la realidad, ¿no? Claro. Y en el leísmo idealizado muchas veces los padres proyectamos en forma no consciente asuntos inconclusos. Entonces vemos lo lindo en el hijo y lo idealizamos, pero así no lo podemos educar ni fijar límites. Gracias, Fanny, por escribir este libro que nos va a ser útil tanto a los hermanos como a los papás en el desafío de ser padres.